hola amigos de youtube hoy les presentaré el initial coil para una lincoln naveguero 2001 4x4 les quería mostrar para que lo conocieran para qué sirve en español es bobina de encendido uno de los códigos que nos ponen por mencionar alguno el escáner o conocido obd 2 es el p0 301 el cual corresponde al cilindro o bobina de encendido o conocido en inglés como initial coil aquí les muestro este initial coil lo vende pep boy aquí en los eeuu cuesta alrededor de unos 45 dólares es fundamental para un correcto funcionamiento del vehículo pues si no lo tiene puede tambalear o puede apagarse si está defectuoso puede apagarse el vehículo porque éste está bobina de encendido va encima de la bujilla en la lincoln naveguero 2001 4x4 aquí se los presento una vez abierta la caja para que lo observen y lo miramos de cerca como viene el nuevo para después ser ubicado en el motor de la lincoln naveguero 4x4 años 2001 la bobina de encendido conocida de initial coil es fundamental para un correcto funcionamiento del motor y así del vehículo una de las características conocida en los eeuu producida por la lincoln naveguero 5x4 años 2001 la bobina de encendido por el initial coil es el denominado midfire que es producido cuando hay un mal funcionamiento de la bobina de encendido que es nada más y nada menos que el nixon coil y por eso no salen los respectivos códigos que antes había descrito bueno amigos de youtube bueno amigos de youtube no se falta que les haya gustado el video mi intención es que conozcan acerca de este producto promocionado o distribuido por pet boy para la lincoln naveguero 2001 4x4 y y y ¡Gracias!